El gobierno del Valle del Cauca solicitó a la bancada parlamentaria incluir en la nueva ley de presupuesto por regalías una serie de causales que no permitan la exclusión de los proyectos presentados por el departamento. Que no nos vuelvan a devolver un proyecto porque una carta no lleva membrete, que no nos vuelvan a devolver un proyecto porque lo revisó una persona distinta de la que lo había revisado inicialmente, que no nos vuelvan a devolver un proyecto cuando ya el ministerio sectorial ha dicho que el proyecto está bien. El director de Planeación Departamental viajó a Bogotá para asistir al OCAD de Ciencia y Tecnología. Vamos a hacer unas becas de maestría y de doctorado para el sector productivo, para las empresas del Valle del Cauca y para los docentes del departamento. En el tema de tecnología se cuenta con recursos del orden de los 86 mil millones de pesos para este año. Allí hay una serie de cosas que tienen que ver con emprendimiento, que tienen que ver con innovación, con fortalecimiento a MIPIMES, con cadenas productivas que vamos a llevar al OCAD el día de mañana en Bogotá para que sean aprobadas temas de tecnología de comunicaciones, vamos a aprobar allí temas de calidad educativa, vamos a aprobar allí un tema de bilingüismo, vamos a aprobar allí una inversión muy grande en mantenimiento de vías terciarias para el departamento.